Bueno, Luis, dime, ¿qué es La Cola del Viento? La Cola del Viento es una banda que nació en Mérida con unos amigos músicos, todos, excepto yo, todos los demás son profesionales. Nos ayudó muchísimo Juan Floricino, que es el que realmente nos animó a que creásemos La Cola del Viento y gracias a él La Cola del Viento ha ido a su trabajo. ¿Tenéis previsto conciertos? Tenemos previsto conciertos en Mérida, en Badajoz y en Madrid para la presentación del disco. En breve daremos la fecha y los lugares. De todas las canciones del disco, ¿cuál es tu favorita? Para mí, sin lugar a dudas, la mejor canción de todas las que tenemos en el disco posiblemente sea la de Brujas de la Noche. Es una canción que se le ocurrió bastante, bastante Alberto, el guitarrista Rizal y me encanta, es un tema que estaba por escribirse, en el tema musical, cuento una historia única y posiblemente irrepetible. ¿Qué proyectos tenéis de cara al futuro? De cara al futuro, lo primero que vamos a hacer es lanzar el disco en condiciones que se nos escuche, porque la pandemia, la verdad, es que nos ha retrasado muchísimo, como a tantas bandas y a todo el mundo, y después de eso ya tenemos compuesto bastantes temas, como para un segundo álbum, que lo abordaremos. También tenemos un videoclip que va a salir en breve, que estamos trabajando, lo tenemos ya en mente y vamos a grabarlo de aquí a pocos días. Estaremos llegando a la grabación de eso de cada una de las canciones del disco. Bueno, ¿y qué tipo de música hacéis? Pues la cola del viento mantiene una raíz de música del cantautor, que es como traer las canciones al local, pero después pues tiene mucha influencia de pop. De hecho, hay grandes músicos que han colaborado en los arreglos y en base podríamos decir eso, es un pop no indie, aunque tiene toques, pero con la esencia de cantautores. Bueno, ¿dónde lo habéis grabado y qué tipo de ayudas habéis tenido para la grabación? Pues lo hemos grabado en Mérida, el estudio de Salatorio del Sonido, grabado y producido por Juan Flores Chino, que ha metido también algunas guitarras. Hay un tema que lo ha producido Albertini, que es guitarista de Izzal. Y hay un tema acústico, que las guitarras están Alberto por un lado y Chino por otro. Y luego, claro, es un tema que ha quedado precioso. ¿Qué tipo de música o grupo musical te ha influenciado a ti en tu música? Pues a mí me influenció, cuando empecé la música, escuché mucho rock, con muchos artistas extranjeros y tal, y ahora últimamente ya sí escucho más música nacional y rollo más pop y más indie. Pero sí es verdad que tenemos mucha diferencia con el resto de la banda, porque cada uno somos de distinta generación y estamos influenciados por distintos tipos de personas. Bueno, Manu, cuéntame, ¿qué bandas actuales son las que más te gustan ahora? Pues ahora escucho muchos grupos no tan conocidos, son más grupos emergentes como Calavento o Paco Portal, por ejemplo, me gusta mucho. Y también escucho música más actual, rollo más no rap, sino más urbano, cosas así. Y también llevo escuchando ya mucho tiempo, por ejemplo, como El Zal, que colabora en el disco. O, bueno, también escucho de lo que escuchaba antes, rock, rollo metálica, Iron Maiden, cosas así más rockeristas. Este último disco, Brujas de la Noche, ¿a qué tipo de público va dirigido? Yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado con el disco y con las canciones que tenemos, porque tiene mucha variedad en discos, sobre las canciones y estilos, tiene baladas, tiene temas más cañeros, tiene un poquito de todo, más rock and roll, y mucha gente, por algún tema, seguro que se adelanta y le llevaré. ¡Gracias!